Hola, con este vídeo pretendo mostrarte cómo rastrear tu kit de inicio. Primero, deberás ir a la página JohnLiving.com. De ahí, deberás ir a la sección Latinoamérica donde se encuentra nuestro país, México. Una vez en la página de JohnLiving.com México, tenemos tres líneas horizontales en la parte superior izquierda. Las vamos a tocar para que nos dé las opciones del menú. La opción que nos interesa en este momento es oficina virtual. Nos da otras dos opciones, entrar y regístrate. Le daremos clic en entrar. Para este momento, yo ya te habré enviado tu número de miembro, tu nombre de usuario, tu contraseña y tu PIN. Si no lo recuerdas, no te preocupes, con la información de tu correo electrónico podrás entrar. Yo, para darte el ejemplo, ingresaré con el número de miembro. Y se escribe también la contraseña. Le darás clic a continuación en entrar. Una vez dentro, a esto le llamamos oficina virtual. En este video, no será necesaria toda la explicación. Sin embargo, nos iremos de nuevo a las tres líneas horizontales del lado superior izquierdo. Buscarás la opción de mi cuenta. Se encuentra casi hasta abajo de las opciones del menú. En ese submenú, iremos a la parte de mi historial de pedidos. Se encuentra debajo de mis comisiones y arriba de mi libreta de direcciones. Aquí se encuentra el resumen de los pedidos. Como en este caso es el primero que realizamos, le damos clic en el número del pedido. Esta es la información de envío. Esta feta aquí asigna el número de seguimiento, en el cual le puedes dar también clic para averiguar en qué estatus se encuentra. Te direcciona a la página de esta feta y una vez ahí, te dice el proceso de tu entrega. En este caso, está entregado y también quién es la persona que lo recibió. Haremos el mismo ejercicio, pero desde una computadora. De igual manera, la página es youngliving.com en el buscador. Nos deslizamos para encontrar nuestro país, México, que se encuentra en Latinoamérica. Una vez en la página de youngliving.com diagonal es guión bajo MX, vamos a darle clic del lado derecho superior. Se encuentran las opciones de entrar o de oficina virtual. Cualquiera de las dos será válida. De igual manera, me solicitará mi número de miembro o dirección de correo electrónico y mi contraseña. Le daremos clic en entrar. Este será el mismo procedimiento. Del lado izquierdo, sin las líneas horizontales, tenemos las opciones. Nos iremos a la última, que es mi cuenta. De la misma manera, en el submenú, nos iremos a mi historial de pedidos. Este es el resumen del historial de pedidos. Daremos clic en el número de pedido. Y esta es la información del envío. También nos va a redireccionar a la página de esta feta. Con ese número de seguimiento, podemos ver si ya fue entregado o en qué estatus se encuentra nuestro paquete. Cualquier duda o inconveniente con el envío, comunícate por favor con la persona que te invitó a este maravilloso mundo de la aromaterapia. Muchas, pero muchas gracias.